¡Muy buenas, Gil! ¡Oy! Todavía ni empezamos, ya me están asustando ¿Qué hace ahí, Foxy? Pues qué feo está Foxy, ¿eh? Vale, vamos allá, a ver, dejen Se escuchan pasos y... bueno, eso me perturba Eso me perturba, chicos Ahí está Continuar Eso no estaba ahí antes, ¿o sí? Pues juraría que no Me da miedo, vamos a entrar ya, chicos Me da miedo que me vaya a saltar algo No, che, tres, el anterior video Era la dos Vamos allá Y a ver, este señor Que se calle Que se calle ¿Qué es esto? Ah, es el cable de... El cable del teléfono Madre mía Bueno, pues nada, a morir, chicos A morir, porque pues no puedo prender la luz Oye, ahora que me fijo ¿Qué es este? ¿Qué es este televisor? Bueno, monitor, lo que quieras Como quieras llamarle ¿Se movió algo ahí o es mi imaginación? Creo que se movió algo ahí Ah, pues sí Vamos a quitar No, no Chicos, se los juro que no es a propósito No fue a propósito, chicos Me cago, eh Bueno, hoy vamos a hacer el de... Voy a ponerse la máscara, ¿vale? Porque es que... Es que... Es que no No puedo Pero si lo acabo de llenar la música Pero bueno Pero, ¿cómo que ya? Ah, bueno Lo que les comentaba ¿Por qué es... Tan gigante el televisor este? O sea No sé si lo noto No sé si lo noto